Esta segunda semana les quiero contar qué hice aquí en el Consejo de Bogotá. Es impresionante el problema de basuras en la ciudad. Esta semana denuncié que en las localidades de Suba, Antonio Nariño, Kennedy y San Cristóbal hay puntos que ya se convertieron en basureros. Seguimos esperando la respuesta de esta administración. La administración de Claudia López permitió que los barrios Atenas, Corinto, Aires y Rincón de Boyacá en Suba se convirtieran en relleno sanitario. Exigí de inmediato la limpieza de los barrios y hubo una intervención de la institucionalidad gracias a nuestra gestión. Denuncié las irregularidades en la construcción del colegio Chendú, Bolonia, de la localidad de Osmo. Se han invertido más de 26 mil millones de pesos y han pasado 5 años y todavía esta obra está en veremosa. Este colegio se contrató por 16 mil millones de pesos y han pasado 5 años y el colegio no se ha entregado. Es que resulta que la obra ya tenía un avance del 79% cuando el contratista cumple. Y nuevamente hacen una licitación por 12 mil millones de pesos. Gestionando a mi chapinero. Nos reunimos con la comunidad del barrio San Martín de Porres. Están desesperados por la mala gestión en el canal Sucre. Cite al acueducto a la alcaldía de Chapinero. Se definió un plan de trabajo, una ruta a la que le haré seguimiento para que se cumpla. El hacinamiento en Bogotá ya está en un 300% aproximadamente. Se fugaron más de 26 pesos en la estación de policía de Santa Fe. La candidata Claudia López prometió 10 ures y la alcaldesa dejó 3. ¿Y sabe cuántas se han entregado? Cero. Soy Diana Diablo, su concejal, la concejal de la ciudadanía.